Que los jugadores se acostumbraron a competir y también los rivales lo respetaban. Ya era una cosa ser estudiantes, jugando en Copa Libertadores o Sudamericana, que ya venían jugando mucho tiempo juntos los jugadores, que un estudiante que por ahí iba la primera vez. Entonces había una base ya armada de jugadores, de mucha experiencia, después obviamente con chicos que acompañaban, que llevaban el equipo, que eran respetados. Se habla de la mística, se hablaba de la mística del Boca de Vianz, de la mística coopera de Independiente, de la mística coopera de Estudiantes mismo. Algunos dicen, ah, cuento, incluso colega, se cuento lo de la mística. ¿Es verdad que hay equipos con mística para jugar la copa, por ejemplo? Y Boca desde el año 98, 99 arrancó un proceso y fíjate lo que fue durante toda esa época. Existe la mística. Sí, nosotros, aparte ya ibas confiado, ya sabías que a Boca lo respetaban en todos lados. Y cambiaban los entrenadores, mucho carlos, pero cambiaban los entrenadores. Y es fundamental que quede algún jugador para ir trasladando eso o ya el club se armó otra vez copero. Y lo que pasa es que había una base ya de jugadores que venían jugando, que habían salido campeones y se iban acomodando otros jugadores, más los chicos que subían. Entonces, es lo mismo que pasó con Estudiantes y lo que ha pasado con River últimamente. Ya una vez que está la confianza del entrenador o de los jugadores, que ya saben cómo jugar ese tipo de distancias, es importantísimo. Y los rivales, cuando tienen que jugar... Te respetan. Con aquel Boca, con este River, con aquel Estudiantes... Te respetan. La cabeza del entrenador y los referentes son fundamentales. Los chicos tienen que tener un espejo. Referentes positivos. Los chicos tienen que tener un espejo. Importantísimo. Digamos, para un 5 de River tener a Poncio durante 15 años ahí, es lo mejor que le puede pasar. Claro. Por eso las transiciones hay que tener cuidado quién sacás y cómo lo sacás. Claro. Por eso hay que tener un proceso. Digamos, hay que, digamos, basarte en este, en este y en este. Y ellos los tienen que ir acompañando y guiando al margen del trabajo del entrenador. Tenés muchos, ¿eh? Y los referentes positivos, ¿vienen así de genética? ¿Vos también los vas trabajando y los vas moldeando para que te sirvan justamente como es en el grupo? Vos tenés la elección del grupo. Solitos lo eligen. El grupo te va acompañando. Digamos, si yo o el flaco queremos asumir un liderazgo y yo no tengo la ascendencia de mis compañeros, ¿qué liderazgo voy a agarrar? Ninguno. Esa es ascendencia que tus compañeros se sienten muy cómodos con vos. Entonces lo empiezan a seguir, lo empiezan a acompañar. Y él empieza a formar a otros. Porque vos nunca vas solo. Siempre tenés tres o cuatro laderos que están al lado tuyo y vos sabés que un día no vas a estar. Y va a venir otro y ese va a agarrar el manejo. Fijale, Leo, que en River tenés a Poncio, a Pinola, a Enzo Pérez. Enzo Pérez.